¿Qué es el río Lempa? El río Lempa está contaminándose a lo largo de todo el río Lempa hasta desembocar en El Salvador. Podemos ver a la izquierda un beneficio de café que usa el agua para procesar el café, despulparlo y al usar esta agua también hay una descarga de aguas contaminadas. Se puede decir que hemos evitado un 90% de lo que había hace 4 o 5 años atrás. Hoy solo tenemos dos beneficios en el municipio de Olopa, que prácticamente el agua va a río Lempa. Dos beneficios, hablemos de 200 beneficios hace un par de años. La principal contaminación viene del lado de Guatemala. No sé quién o quiénes, pero sí de allá es donde se origina la mayor cantidad de contaminación que el río Lempa tiene hoy en día. El año pasado se murió prácticamente todo el pescado. Le hacemos un llamado a todas las personas, no solo de acá, como les decía yo a sus compañeros, que no solo los de acá de la aldea de Piñuelas ni del departamento de Jutepeque, sino que también a las autoridades de El Salvador, que vean cómo está el río, porque según tengo entendido yo lo que es el río Lempa, abastece a El Salvador de agua y también a ellos les afecta. Ellos son, pienso yo, los principales afectados. Como eso viene desde ya de Honduras, ya el río Lempa pertenece de Honduras, ya viene ya para acá. ¿Usted piensa que el río está bien? Digo yo que sí, a saberlo. Uno lo mira bien. Nosotros lo miramos bien porque nunca lo hemos enfermado. Porque, por ejemplo, mi hermano viene a pescar acá y hemos comido pescado y no nos ha caído mal. Traen cangrejos de allá abajo. Hay una hermana que vive allá abajo, al final de aquella, y ellas vienen pescando desde ya para acá. Y sacan bastante cangrejos, lo vienen a vender y mira que nos enferma la gente porque hasta más le piden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!